Hola, bienvenidos a un rapidín de suelas y cazuelas. En esta ocasión visitamos el restaurante Natlali, que se encuentra en la Plaza del Carmen en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México. Es un restaurante vegano inspirado en la cocina de Oaxaca y Veracruz, se nos hizo una opción muy interesante. Acompáñenos para ver cómo fue esta aventura. Nos ofrecieron una entrada de cortesía. A nosotros nos encanta esta clase de detalles porque nos hace sentir más consentidos. La verdad es que todo el tiempo hubo un gran servicio. Como entrada pedimos estos molotes de plátano macho, rellenos de champiñón y chile seco sobre mole de la costa. Estaban muy muy ricos. Y si se trata de comida oaxaqueña, nada como acompañarla con un mezcalito. Este cóctel se llama Bruja, tiene naranja, maracuyá, granada y mezcal de la casa. Está muy bueno. Yo pedí una tlayuda de lentejas, bueno como de chorizo de lentejas con unas setas. Estaban sabrosísimas. La verdad esto me encantó. Yo pedí unas emuladas de mole negro, rellenas de sofrito de plátano muestros. De los mejores moles que he probado en toda mi vida. Realmente este lugar necesita estar súper lleno porque tiene buen precio, buen sazón y vegano. ¿Qué más podemos pedir? Vengan a visitarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!